Y ahora sí nos vamos con el perfil del ministro Roberto Javier Luque Núquez, jovencito también como el presidente. Bien, ¿ya estamos listos? Sí, ok. Roberto Javier Luque Núquez es un ingeniero que tiene 36 años, ha trabajado como consultor en ingeniería geotécnica y sísmica y tiene un PHD en la Universidad de California, según consta, en CNCIT. Por supuesto, ha adherido a su profesión inicial, la ingeniería. Es catedrático de la Universidad de Cuenca, ha sido también maestro de la ESPOL y de la Universidad Católica. Núquez asumirá el liderazgo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Daniel Novoa. El futuro ministro es fundador de la empresa geosísmica que provee servicios de consultoría y asesoría en ingeniería geotécnica e ingeniería sísmica y estudios de suelo. Roberto también es y se ha desempeñado como asesor en el municipio de Guayaquil y en la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la Ciudad de Guayaquil para el proyecto de transporte masivo aerovía y ha sido nombrado por el municipio como secretario técnico del proyecto para el proyecto de normativa sísmica de la ciudad luego del terremoto del 2016. Entonces viene ya con una trayectoria en prevención y riesgo. Vamos a ver quién es Núquez en el SRI y las demás carteras del Estado. Empecemos con SRI. Bien, él está al día en sus obligaciones y te mandé al correo electrónico una tabla. Vamos a ver cuánto pagó en los últimos años. Estas son las aportaciones de Roberto. Bueno, creo que la salida de divisa no importa tanto. Él ha mantenido sus obligaciones al día y ha pagado un promedio de 3 mil dólares salvo el 2019. Y el 2018 que ascendió esa cifra de como que lo normal que estaba pagando. Bueno, también hay rubros de 8 mil a 13 mil y 23 mil dólares en ese orden. Vamos a ver con fiscalía. En fiscalía Núquez no existen procesos ni como denunciante ni como denunciado. En la super de compañías aparece, por supuesto, la gerencia y está también como accionista en esta consultora geosísmica que se puso, dicho sea de paso, con su hermano. Y, por último, en el Consejo de la Judicatura tampoco tiene ningún proceso. Así es, ahí está nuevecito Roberto en el ámbito de... Bueno, no tan nuevecito porque ha sido asesor en el sector público, no, pero ahí ustedes lo tienen a este ingeniero de 36 años que va a ser el ministro de Obras Públicas del Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!